Namaste, bienvenidos a mi nuevo video de mi canal en cuerpo y alma con marisol, hoy queriéndoles compartir un video de tapping, técnica de liberación emocional y es la sumatoria de medicina tradicional china, psicología moderna, reprogramación del pensamiento, así que te invito a que disfrutemos de esta práctica maravillosa para liberarnos de memorias dolorosas, de esquemas mentales y reconocernos en la divinidad que somos. Hoy quiero enfocar el tapping en un desequilibrio que en este momento de la vida se está experimentando y en la depresión, así que te animo a que practiques este video todos los días antes de salir de tu casa. Recuerda que todo en la vida es cuestión de actitud y se necesita responsabilidad amorosa de nuestra vida para querer transformar ese estado, así que vamos a comenzar. Nos sentamos cómodamente, comenzamos a respirar profundo por la nariz, volvemos a soltar el aire por la nariz, el pecho lo vamos a abrir, las manos las podemos dejar muy relajaditas encima de las rodillas o en el regazo y en esta primera parte simplemente vas a sentir de 0 a 10 como está el grado de esa depresión. Si está leve, puede ser un 3, un 4, si está muy fuerte, le pones un número, ya puede ser un 9 o un 10. Y ya cuando le pongas nombre a esa emoción y le pongas un número, vamos a empezar a mover los puntos. Se los voy a recordar, coronilla, entre seco, la 100, debajo del ojo, en el huesito, debajo de la nariz, debajo del labio, en el pecho, al ladito del esternón, a los lados, en las costillas, y por último, apretando la muñeca derecha. Esos son los puntos que vamos a mover, son los más específicos de tapping y antes de empezar a hacer el tapping, acá en el punto karate, con estos dos dedos o con estos tres deditos, índice, corazón y el dedo del éter, empezamos. Respirando profundo. Aunque me siento deprimido, me amo y me acepto profundamente. Haciendo golpecitos acá al ladito de la mano. Lo vamos a repetir dos veces más. Aunque me siento en un estado de depresión, me amo y me acepto profundamente. Última vez. Aunque me siento en un estado depresivo, me amo y me acepto profundamente. Sigue respirando profundo y vamos a comenzar por la coronilla. En este momento me siento muy triste, cerca de la depresión. Sin embargo, me amo y me acepto profundamente. Me siento depresivo, sin embargo, aquí ahora elijo soltar esa depresión y reconectarme con mi amor, con mi paz, con mi gozo, con mi luz. En la siena. Estoy en un estado de depresión. Sin embargo, aquí ahora elijo sentirme en paz, en gozo, en amor. Debajo del ojo. Aquí ahora elijo sentirme en paz, en tranquilidad y en gozo. Debajo de la nariz. Aquí ahora elijo soltar esta depresión y me reconecto con mi paz, con mi gozo, con mi tranquilidad. Debajo del labio. Aquí ahora elijo reconectar con mi paz, con mi gozo, con mi tranquilidad. Acá. Índice pulgar. Aquí ahora elijo soltar esta depresión para reconectarme con mi paz, con mi gozo, con mi tranquilidad. Como si nos estuviéramos abrazando a nivel de costillas. Aquí ahora elijo soltar esta depresión y reconectarme con mi paz, con mi gozo, con mi tranquilidad. Muñeca. Paz. Te quedas respirando profundo, haciendo un escaneo, si bajó ese grado de depresión o si sigue lo mismo, para volver a repetir. Vamos a hacer una segunda vuelta. Si bajó, le pones un número, que la tenía en cuatro y bajó a un tres, está perfecto. Que sigue en el mismo nivel, también está perfecto. Volvemos a hacer otra ronda. Inhalas y exhalas. Y comenzamos con la coronilla. Aquí ahora, suelto este estado de depresión y me conecto con mi paz, con mi tranquilidad, con mi gozo. Gracias, gracias, gracias. Aquí ahora, elijo soltar este estado de tristeza profunda y me reconecto con mi paz, con mi tranquilidad, con mi gozo. Gracias, gracias, gracias. Aquí ahora, elijo soltar este momento de desesperación y depresión y elijo reconectarme con mi paz, con mi gozo, con mi tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. En el huesito debajo del ojo. Aquí ahora, elijo soltar esta tristeza profunda y me reconecto con mi paz, con mi gozo, con mi tranquilidad. Debajo de la nariz. Aquí ahora, me siento en paz, en gozo y en tranquilidad. Debajo del labio. Aquí ahora, me siento en paz, en gozo y en tranquilidad. Paso al pecho. Aquí ahora, elijo sentirme en paz, en gozo y en tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Repito de nuevo. Aquí ahora, elijo sentirme en paz, en gozo, en dicha y en tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Costillas. Aquí ahora, elijo sentirme en paz, en gozo y en tranquilidad. Gracias, gracias, gracias. Repetimos de nuevo. Aquí ahora, elijo sentirme en paz, en gozo, en tranquilidad, en dicha. Gracias, gracias, gracias. Muñeca, paz, respiramos profundo y esta secuencia la puedes repetir las veces que sean necesarias, ya las últimas secuencias te enfocas solo en cómo te quieres sentir, entonces vuelves a dar una vuelta, me siento en paz, en alegría, en dicha, me siento en paz, en alegría y en dicha, me siento en paz, en alegría y en dicha, me siento en paz, en alegría y en dicha, me siento en paz, en alegría, en dicha, en tranquilidad, paz, respiras profundo, si necesitas hacerte otra vuelta de tapping, lo haces, recuerda que esta práctica es de todos los días, te pido que cuando la realices me cuentes cómo te sentiste, vamos a unir las manos, las pegamos al corazón, sonreímos, agradecemos la vida, agradecemos este momento, namasté, recuerda que tú eres la medicina, vamos a crear adentro un mundo en amor, en gozo, en éxtasis, en luz, en amor, para que podamos ver las maravillas que nos rodean, namasté, gracias. 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 Gracias.